Cultura y Arte Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura Trantran En noviembre de 2011, en plena crisis económica, por la cabeza de Roberto Cabrera, vecino de Gran Tarajal, surgió la idea de buscar un hilo de alegría en nuestros corazones. Una idea que buscaba crear un nuevo formato de evento al aire libre en nuestra isla. Así nacía el Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura Trantran. En estos seis años se ha convertido en un referente mundial con un programa de actos dirigido a todas las edades, repartido en ocho escenarios, con un pasacalles considerado como el mayor de toda Europa, con más de 50 payasos de diferentes compañías, conferencias, charlas, talleres, mercadillo, proyecciones e interactuando con los comercios, logrando que todo el pueblo de Gran Tarajal se convierta en una feria de la risa al aire libre. Ha conseguido aunar en torno a su organización a un numeroso grupo de voluntarios, ya la ONG Hospitran, entidad que ha surgido del propio festival y que lleva a colegios y enfermos ingresados en el Hospital Majorero, principalmente niños, una dosis de alegría, cargada de risas y emociones. En la actualidad está considerado como uno de los festivales de payasos del mundo con más participación en cuanto a público se refiere. En 2016, más de 15.000 personas disfrutaron de la magia del festival, cifra que este año esperan superar, entre otros hechos, por el cambio de la fecha, del 22 al 24 de septiembre. Además, en esta próxima edición, el Tran Tran se desplazará a otros puntos de la isla, como Corralejo, Puerto del Rosario y Morrojable. La organización está a cargo del Ayuntamiento de Tuineje y la ONG Hospitran, con la dirección de Roberto Cabrera y un numeroso grupo de voluntarios. Cuenta con la importante colaboración del Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y numerosas empresas. Por diversificar los festivales de nuestra isla, regalando a nuestra gente risas, alegría e ilusión. Por dar protagonismo a los payasos, situando a la isla de Fuerteventura en referente mundial del mágico mundo del clon. ¡Por eso, les premiamos! Entrega Carlos López, gerente del Centro Comercial Atlántico Fuerteventura. Recibe el premio Roberto Cabrera, director del Festival Tran Tran. Yo creo... Buenas tardes. Antes de recoger el premio, yo creo que el premio del Festival de Payasos Tran Tran, no debo recogerlo yo, porque hay muchas personas explicadas. Debe recogerlo la imagen de nuestro festival, que no es otra que la payasa Llanita. Por favor, que pase la payasa Llanita, la imagen del Festival de Payasos Tran Tran. Quiero llegar para hacerte feliz. Vamos a amar, vamos a amar, vamos a disfrutar, con los más pequeños en mi destino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está aquí el festival de payasos tan tan! Si tú quieres ven conmigo a disfrutar. Vamos a cantar, vamos a reír, quiero disfrutar, quiero ser feliz. Vamos a cantar, vamos a reír, todos a beber. Repito, en la organización del Festival de Payasos hay muchas personas implicadas. A ver, bueno, primero, antes de nada, quiero... ¿Dónde está Llanito? ¿Se me fue? Antes de nada, gracias amigos y amigas de Onda Fuerteventura. Este reconocimiento al Festival de Payasos Tram Tram es muy, muy, muy importante para nosotros. De verdad, muchas gracias. Es difícil ponerse serio, pero lo estoy intentando hablando de un tema de payasos, pero creo que toca hoy, ¿vale? Muchas gracias de parte de la organización del Festival, gracias de parte del Ayuntamiento de Tuineje, especialmente de su Consejalía de Cultura, gracias de parte de la ONG Payasos de Hospital de Fuerteventura, Hospitran, y gracias al nutrido número de voluntarios que hacen posible el Festival de Payasos Tram Tram. Pido de verdad un fuerte apoyo, un fuerte aplauso para todos ellos. Por ahí están. Levántense, levántense. Venga, levántense, levántense. Quiero todos los voluntarios del Tram Tram que están por la sala, por favor, que se levanten con orgullo, porque la verdad que se lo merecen. Un aplauso para todos ellos, al igual que también para el Ayuntamiento de Tuineje. Ahí están los voluntarios, Hospitran, todos de verdad. Creo que estamos haciendo un trabajo muy grande en la isla de Fuerteventura. Ahora, evidentemente, es de gusto ser agradecido y este festival tampoco sería posible sin la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, del Gobierno de Canarias y un montón de empresas. Quiero nombrar a las empresas que más han apostado por el Festival de Payasos Tram Tram. R2 Hoteles, Tracoro, Contribuciones Tributarias, Naviera Armas, Hotel Dragopar, Lavandería Alcardón, Padilla Supermercado y, evidentemente, un sinfín de comercio de Gran Trajal. También, estas empresas, junto a las instituciones que decía anteriormente, hacen posible este Festival de Payasos. A todos ellos, también de corazón, les damos las gracias. Y, bueno, ya que les doy las gracias, este año cuando vaya a pedirles un poquito de dinero, a ver si por darles las gracias aquí no te dan un poquito más. Un poquitito, un poquitito. Porque, mira, voy a dejar el papel. Les digo la verdad, a veces se le pone uno a uno un poco de complejo, de pesado, porque dice, Yayo, ves en la cara del otro que está diciendo, viene el pesado de Roberto, de los amigos a buscar dinero para el Festival de Payasos Tram Tram. Pero, contra, piensen que es por un motivo de risa, hombre. Para hacernos un poquito más felices nada más. Así que no escondan la cabeza debajo de la mesa cuando me vean. Bueno, ya para ir acabando, voy a decirles para los números del Tram Tram. Hemos tenido más de 70.000 personas en seis años de público. Es el Festival de Payasos de España con más seguidores en el Facebook. Han participado 150 payasos. Es el primer festival de payasos del mundo que ha generado una ONG solidaria que se llama Payasos de Hospital de Fuerteventura, Hospitran, que sigue en activo durante todo el año. Estamos yendo al hospital todos los jueves, formación continua. Durante todo el año y ahora también vamos a ampliar la formación porque estábamos en Gran Trajal a Puerto del Rosario. Si alguien sabe de un localcito barato o tal, pues nos avisa. No, lo digo en serio. Hemos impartido unos 15 cursos de formación clown. Junto a Hospitran hemos realizado 104 visitas al Hospital de Fuerteventura, la Residencia de Ancianos de Casillas del Ángel y el Centro de Discapacitados de Fuerteventura. Más de 2.000 personas han salido con nariz roja en el Facebook de Tram Tram. Junto a Hospitran hemos realizado más de 3.000 personas han disfrutado de Payasos de Hospital en el Hospital de Fuerteventura. Tenemos un total de 62 voluntarios. Repartimos todos los años 50.000 programas de mano, clase por clase, en casi todos los colegios de la isla. Es el único festival de Canarias que está incluido en la prestigiosa guía World Festival Art Scenic. Repartimos todos los años 3.500 carteles, no solo en Canarias, sino a la península y muchos sitios de Europa. Gastamos todos los años unos 2 kilómetros, de verdad, de tela para elaboración de decorados y de banderas. Un promedio de 45 comercios de Gran Trajal decoran como si fuera Navidad, en serio. Decoran los escaparates con motivos del Festival de Payasos, con motivos clown. Hemos representado en total 265 representaciones en los 6 años. Es el primer evento de España que se presentó desde 40 países simultáneamente. Y contamos con el mayor, ya reconocido, con el mayor pasacalle de payasos de Europa. Yo creo que todo esto es para aplaudir al Festival de Payasos Trantran. Todos estos números. Y ya, para no alargarme, porque aún quedan muchos premiados, simplemente quiero decir, desde la organización, como decía, del Ayuntamiento de Tuineje, de la ONG, Payasos Hospital de Fuerteventura, y por supuesto, de todos los voluntarios, que nuestro objetivo sigue siendo el mismo cuando empezamos en 2011. Hacer reír y llevar un poquito de alegría a nuestros corazones. Señoras, señores, muchas gracias. Gracias, Onda Fuerteventura. Gracias.